Música Estamos muy contentos porque es la primera vez que vamos a estar delante de tanta gente en vivo Somos un equipo y así fue como funcionó todo este avance durante estos ocho meses de programa y hasta llegar al objetivo máximo, que fue haber ganado Caseros para mí son mis raíces Nací en Caseros, nací en una casa, ni siquiera me voy a picar Nací en mi propia casa cuando mis viejos todavía no tenían su casa Muchas gracias por darnos esta oportunidad y espero que lo disfruten junto a nosotros Gracias Te amo porque tu amor es un amor sincero Porque te tengo si algo sale mal Y eres tú quien me enseñó a vivir Sin miedo Regresa a mí Quieres me otra vez Morra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Y que lo escuche a voces todo el mundo Porque todo se encuentra en libertad Puedo soñar Estar seguro Estar seguro Estar seguro Estar seguro Te amo Porque tu amor es un amor sincero Porque te tengo si algo sale mal Y eres tú quien me enseñó a vivir Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Esoso Sin jest